Bueno, soy Manuel Díaz, investigador del Centro de Energía de la Universidad de Chile. Me acompañan Carlos Benavides y Vicente Sepúlveda, también investigadores del centro. Y bueno, nos hemos reunido hoy para ver nuestra actualización del Observatorio de Carbono Neutralizado. Bueno, imagino que muchos conocen de qué se trata la iniciativa. Y bueno, vamos a partir con una pequeña introducción que yo voy a dar respecto a de lo que se trata el observatorio, pensando que ya muchos lo conocen. Y luego Carlos va a hablar de los resultados actualizados al año 2023. Y finalmente Vicente nos va a presentar la componente regional novedosa del observatorio y algunos ejemplos más interesantes respecto a la actualización y al seguimiento de algunas medidas de mitigación. Bueno, ¿qué es este observatorio? En el año 2021, junto con el CR2, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, propusimos un proyecto de Observatorio de Carbono Neutralizado del Sector de Energía para Chile, Alfonso Cochebank, que ustedes pueden ver aquí como uno de los patrocinadores o de las instituciones que nos han apoyado desde el comienzo, cuya idea era apoyar la actualización de los vacíos de información que existen actualmente en los inventarios de gases de efecto invernadero, el reporte de progreso de la NDC, que son cada dos años, y también ser una herramienta para dar una letra temprana respecto a las posibles desviaciones de nuestros objetivos de mitigación, principalmente la NDC. Y además que también nos sirviera para orientar las políticas públicas y los sectores productivos para cumplir con la carbono neutralidad. En eso también nos apoyó el Ministerio de Medio Ambiente, que fue uno de los patrocinadores y generadoras de Chile, que fue la otra institución que se interesó al comienzo por esta herramienta. Siguiente, por favor. Gracias. ¿Por qué estamos haciendo un observatorio de carbono neutralidad? Bueno, básicamente un poco por lo que les mencionaba recién. Estamos en el año 2024 y nuestro inventario nacional de gases de efecto invernadero más actualizado muestra resultados al año 2020. Sabemos que es un esfuerzo que se realiza con muy buena calidad. Tenemos de las mejores informaciones de Latinoamérica y de varios países en el mundo. Pero estamos atrasados tres años en este momento. En general, el promedio de dos años de atraso que se tiene en esta línea. Entonces, la idea era tratar de reducir ese rezago. Siguiente, por favor. Y lo segundo es tratar de ser una herramienta para el seguimiento al presupuesto de carbono, que es ahí la zona gris que ustedes ven, nuestro compromiso de los 1.100 millones de toneladas de CO2 entre el 2020 y el 2030. Y de los compromisos de mitigación. ¿Cómo van nuestras medidas de mitigación para poder acercarnos al escenario de carbono neutralidad? Son como los dos principales objetivos o alicientes para desarrollar este observatorio. Siguiente, Carlos, por favor. Por lo tanto, a modo de resumen, el objetivo de esta iniciativa es desarrollar estimaciones anuales de las emisiones de gases efectos invernadero del sector energético con un desfase de un año. Bueno, estamos tratando de cumplir o cumpliendo con eso ahora, con esta actualización que estamos dando en el año 2024, con la información del año 2023, y los presupuestos de carbono del sector energético para proveer la información más actualizada para este seguimiento independiente, de una iniciativa independiente, respecto a los compromisos de mitigación de Chile. Esto responde a tratar de salvar un poco los actuales vacíos de información que tenemos, el balance de al menos un año que tiene el balance nacional de energía, el desfase, perdón, el balance nacional de energía es el principal insumo para desarrollar los inventarios de gases efectos invernaderos. También está la idea de hacer la alerta temprana para identificar posibles desviaciones de los objetivos de mitigación, desagregar la información de emisiones y reducciones de gases de efecto invernadero a nivel regional, eso es una funcionalidad que tenemos hace poco en el inventario, así que puede que muchos no la hayan visto todavía. Bueno, obviamente incorporar la información más actualizada que tengamos respecto a las emisiones y a las medidas de mitigación, vamos a ver varios ejemplos ahora más adelante que nos van a mostrar Carlos y Vicente, también ser una institución o un referente que muestre algún grado de cumplimiento de nuestros compromisos como país, o sea, no tenemos una fuente oficial que nos esté mostrando eso, y tratar de ser una representación fidedigna del sector, pero no estamos replicando el INGEI acá. El INGEI, como les decía recién, requiere de un trabajo adicional muy importante y que acá nosotros estamos haciendo de manera un poco más simplificada, pero tratando de que sea una representación fidedigna y con un bajo error, que también lo mostramos en nuestros resultados, en nuestros gráficos y salidas de la herramienta. La estructura del observatorio se puede observar básicamente aquí en la página web, que Carlos ahí va a entregar más detalles a continuación, y básicamente, otro clic Carlos, porfa, primero revisamos los inventarios, el inventario oficial y nuestra actualización, siguiente, también hacemos el análisis por autoridad climática, esto que tiene que ver con el compromiso de carbono-neutralidad, con el presupuesto, siguiente, un análisis por sector del inventario, sector transporte, sector generación de energía, etcétera, y por último, un análisis regional, que es el, como les decía recién, es la última, el último desarrollo que estamos presentando en la herramienta. Siguiente, Carlos, porfa. Y bueno, para terminar, antes de darle el paso a Carlos, la iniciativa, como les decía, está presentando resultados nacionales y regionales al año 2023, adicionalmente, estamos trabajando y viendo varios contactos con sectores productivos que quieren ser parte de la iniciativa, Cerna Pesca, Corma, para dar un mayor detalle o proveer de información a los sectores que ellos representan, también hemos estado en contacto con la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático para ver cómo ellos pueden apoyar o eventualmente tratar de hacerse del inventario de alguna forma, porque en este momento lo estamos llevando básicamente con recursos propios del Centro de Energía, y también estamos en conversaciones con colegas del Centro de Cambio Global para incluir los sectores no energéticos en la actualización. Este es un observatorio principalmente del sector de energía, aunque se incluyen el resto de las emisiones, pero básicamente la actualización, el seguimiento de las medidas se hace basado en el sector de energía. Bueno, a continuación, Carlos va a presentar la parte a nivel nacional, luego Vicente, las actualizaciones regionales y ejemplos de algunas medidas de mitigación, y al final vamos a dar un espacio ahí para comentarios, preguntas y que nos puedan ahí preguntar y hacer observaciones respecto a lo que les estamos contando. Así que muchas gracias, Carlos, por favor. Muchas gracias, Manuel. Hola, buenas tardes a todos los que ya están conectados. Así que, como decía Manuel, me corresponde presentar ahí los resultados de la última actualización que hicimos de la herramienta del observatorio. Entonces, mencionar, para quienes no conocen la iniciativa, esta es una iniciativa de acceso abierto. Ahí les dejamos el link donde pueden ingresar a la página web y pueden visualizar los resultados que actualmente, que ahora vamos a presentar durante la presentación. El link, como les decía, se puede acceder a todos los números que vamos a estar presentando el día de hoy. Así que, permanentemente, estamos actualizando la página y más adelante, evidentemente, vamos a hacer algunos otros seminarios cuando tengamos otra actualización. Según las actualizaciones que hicimos, tiene que ver con la actualización del inventario histórico. El último cálculo tiene que ver con la estimación de las emisiones del año 2023, que es el año pasado. Y el cálculo de nuestra última estimación es el que pueden ver acá, donde al año pasado estamos estimando que Chile emitió aproximadamente 102 millones de toneladas de CO2. En este gráfico, ustedes pueden observar cómo ha sido la evolución histórica desde el año 1990, desde donde se tenía un registro de inventario de gases de efecto invernadero, y ahí uno puede ver cómo ha sido la evolución. Entonces, cuando uno ingresa a la plataforma, se puede encontrar con este tipo de resultados, donde con negro, con esta línea negra que aparece acá, corresponde al inventario oficial del gobierno de Chile, de que se publica y se envía a la Convención Marco de Cambio Climático, y con línea roja aparecen las estimaciones que nosotros hemos hecho de manera independiente, ocupando las metodologías que tratan de aproximarse al cálculo del inventario de gases de efecto invernadero que realiza la autoridad. Entonces, de acuerdo a nuestra última estimación, en el año 2023 estamos teniendo 102 millones de toneladas, lo cual corresponde a una reducción, de aquí viene la parte buena, de aproximadamente 3,6 millones de toneladas con respecto al último dato oficial que se tiene, que es del año 2020. También acá uno puede tener un análisis más detallado de los sectores que están participando en esta proyección de emisiones, que acá lo voy a explicar con más detalle. Si uno ingresa acá a la página, a la sección inventario, puede encontrarse con este indicador de inventario actualizado en los sectores, y aparece el mismo gráfico que mostrábamos anteriormente, pero con mayor resolución, donde aquí uno puede ver la composición de los distintos sectores que me dan esta estimación de emisiones, donde uno puede ver que el sector que más está contribuyendo a la reducción de emisiones en este momento, corresponde al sector que se le conoce dentro del inventario y va a su efecto en metadero, como la industria de la energía. Y de todo este sector, la principal fuente de emisión es el sector generación eléctrica. También acá, en esta categoría, se incluye, por ejemplo, la reclinación de combustible, pero es el sector generación eléctrica el que más contribuye principalmente en esta categoría, y es el sector que de alguna forma explica por qué las emisiones en los últimos años han venido disminuyendo. Los otros sectores, lamentablemente, nos han presentado este mismo comportamiento y más que disminuir sus emisiones ante ellos constantes, han ido aumentando en el tiempo, como puede ocurrir con el sector transporte. De hecho, actualmente, la principal fuente de emisión de acuerdo a nuestras estimaciones corresponde a las emisiones que vienen del sector transporte. Y dentro del sector transporte se incluye la emisión de los vehículos particulares, los autos, todo lo que tiene que ver con transporte de carga, los camiones, como comúnmente se conoce, los buses de transporte pasajero, transporte ferroviario, menormente, el transporte aéreo, también ahí cada vez está adquiriendo mayor participación en las emisiones. Ya si uno mira la estadística de los pasajeros transportados a nivel nacional, ya no estamos recuperando al periodo prepandemia. Y también dentro del sector transporte, también aporta el transporte marítimo en menor medida. También, dentro de los principales indicadores que hemos actualizado, tiene que ver con las proyecciones. Entonces, dentro de los compromisos que tiene Chile de reducción de emisiones, hay una meta de reducción de emisiones al año 2030 que consiste en que al año 2030 las emisiones del país deberían ser menores a 95 millones de toneladas de CO2. Y asimismo, hay una meta de presupuesto de emisiones que corresponden a la suma acumulada de las emisiones entre el año 2020 y 2030, y se espera que ese presupuesto de emisiones no supere los 1.100 millones de toneladas. De acuerdo a nuestras proyecciones, estamos mostrando que probablemente esas metas no se cumplen, porque al año 2030 estamos estimando del orden de 99,4 millones de toneladas, entonces estaríamos superando en aproximadamente un 7% la meta hacia el 2030, y en cuanto al presupuesto de emisiones, estaríamos superándole aproximadamente un 5% de acuerdo a las últimas proyecciones que estamos mostrando ahora. Así que esas son las nuevas proyecciones que estamos pidiendo. Yo creo que la conclusión con respecto a los resultados que hemos mostrado en seminarios anteriores no ha cambiado. En todas las proyecciones que hemos mostrado, se ve que hacia el año 2030 no estaríamos cumpliendo las metas de reducción que se produjeron en el EEC. No obstante, quizás la noticia buena es que no se cumplirían, quizás no por un valor tan alto. Estamos hablando de que al año 2030 estaríamos sobrepasando en aproximadamente un 7% ese valor, y en cuanto al presupuesto de emisiones, lo estaríamos sobrepasando aproximadamente un 5%. Y que son estos indicadores que uno puede encontrar en la página web. La emisión al 2030, y el presupuesto de emisión acumulada. Si uno mira aquí con más detalle, una de las razones por las cuales el presupuesto no se alcanza tiene que ver también con cómo han sido las emisiones en el último año en comparación con la proyección de emisiones que se hizo para el EEC en el año 2020. Si uno mira acá este gráfico con la línea punteada, vemos la estimación de emisiones que nosotros hemos hecho para esta iniciativa, y por otra parte aparece en esta línea cafecita que aparece abajo la proyección oficial del EEC. Con esta proyección se definieron los compromisos de edificación. El presupuesto en los 95 millones de toneladas y las emisiones que tienen que ser menores a 95 millones de toneladas al año 2030 y el presupuesto acumulado de emisión entre el 2020 y el 2030. Si se fijan, al menos los primeros años entre el 2020 y el 2030, nosotros estamos estimando que las emisiones han estado por sobre las emisiones que se estaban proyectando. Y eso también explica en parte por qué se espera que ese presupuesto de emisiones no se alcance. Entonces tendríamos que en los próximos años recuperar ese exceso de emisiones estando por debajo de la proyección de emisiones de EEC. No obstante, entre el 2024 y el 2030 también estamos estimando de que probablemente, así como se siguen implementando las medidas de mitigación, probablemente estemos por arriba de esa trayectoria que se supuso. En la página web también podemos encontrar este gráfico que son las cifras, uno puede ver las cifras oficiales. Aquí ven esta línea CAFE corresponde a la proyección oficial del EEC. El área de esa línea corresponde al presupuesto de emisiones y aquí se puede ver cómo la estimación de emisiones que nosotros hemos hecho que están por sobre ese presupuesto de emisiones. También es importante tener en cuenta que en la proyección hacia el año 2030 y hacia el año 2050 que nosotros estamos haciendo, nosotros hacemos ciertos supuestos de implementación de las medidas de mitigación y eso da como consecuencia esta proyección de esta línea que ven de acá que es lo que nos llamamos el escenario del observatorio, que es la proyección de las emisiones en los próximos años suponiendo que se implementan la mayoría de las medidas de mitigación que se incluyeron en el EEC. Medidas como el retiro de la central a carbón, la electromovilidad, la introducción de hidrógeno, medidas de eficiencia energética, entre otras medidas. Pero si uno no sigue implementando medidas de mitigación, es esperable de que esa proyección de emisiones no vaya a la baja sino que vaya al arsa, que es lo que tratamos de mostrar con el escenario de referencia. Entonces, si bien la proyección de emisiones de alguna forma muestra que esas emisiones deberían seguir bajando, quizás no a los niveles que se esperaban en el EEC, eso implica igual esfuerzo bastante importante de parte de nuestras autoridades que tiene que ver con la promoción de las medidas que van a llevar a esta baja de aquí al 2030 y esa convergencia de las emisiones idealmente hacia la carbón y la neutralidad hacia el año 2050. Así que ahora le paso la palabra a Vicente que nos va a presentar los resultados más específicos de algunas medidas y el análisis regional. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Bueno, otra opción aparte del análisis del inventario o análisis por autoridad climática, luego tenemos el análisis por sector del INGEI. INGEI, bueno, es el inventario nacional de gases de efecto invernadero. en este análisis lo que hacemos es separar las medidas por categoría del INGEI, por sector, transporte, comercial, público, residencial, industria manufacturera, generación de electricidad, entre otros y tenemos la opción de cambiar entre distintas visualizaciones desde el inventario, inventario actualizado hasta el escenario con medidas de mitigación. Y en este caso lo que podemos ver es que a la izquierda podemos ir seleccionando una a una de las medidas y entonces la visualización lo que muestra es la reducción de emisiones a partir del escenario de referencia al aplicar esa medida. Y bueno, y a la derecha aparecen todas las medidas que están seleccionadas que puede ser el listado completo de las medidas NS. Como pueden ver ahí hay medidas que tienen distinta participación en la reducción de emisiones destacando por ejemplo que el retiro de centrales y el hidrógeno verde en transporte de carga que son algunas de las medidas que vamos a revisar a continuación. Si se fijan a la izquierda en cada una de las medidas aparece un signo de interrogación ese signo de interrogación permite ver la ficha de información de cada una de las medidas como las que vamos a ver a continuación. Bueno, en este caso tenemos dos medidas que viene siendo la energía renovable en reemplazo de las centrales térmicas a carbón principalmente y el transporte de carga de hidrógeno. Primero explicar en qué consiste Vicente, Vicente, un segundo, dice que se ve negra la pantalla y yo la veo bien no sé si parece que eres solo tú pero me la veo bien parece que es problema tuyo Sandra. Adelante Vicente. Bueno, es explicar un poco estas fichas por medida primero aparece una introducción que viene siendo la descripción que aparece en la NDC o en el informe de carbono neutralidad en el sector energía que detalla algunos números algunas metas asociadas a la medida luego se muestra de forma más concisa en lo que es el compromiso referencial por ejemplo podemos ver de que en la medida de retiro de centrales a carbón hay una primera meta al año 2024 de 1047 megawatts y para luego tener un retiro total de las centrales al año 2040 a la derecha podemos ver la reducción de emisiones esperadas que es estos indicadores que aparecen en el informe de carbono neutralidad en el sector energía y luego en las filas de abajo tenemos los números que utilizamos en el modelamiento en la proyección de estas medidas como puede ser primero el estado de implementación hoy en día hay 1.365 megawatts asociados a las centrales que se retiraron esto hasta marzo del 2024 y es decir y un dato interesante es que ya cumplimos la primera meta que era hasta el 2024 según el compromiso y luego tenemos la proyección que realizamos como observatorio que viene siendo la reducción de emisiones esperada entre el escenario de referencia y al aplicar esta medida y como pueden ver si comparamos los valores al año 2030 y al año 2050 es una medida que está bastante cerca al año 2050 de cumplir con la reducción esperada pero no completamente y al final son estos indicadores que aparecen en la última fila donde podemos ver que el año 2030 sí cumplimos con los indicadores pero el año 2050 puede ser insuficiente según nuestra proyección y un caso similar y ahí podemos ver la diferencia entre medidas también en algo que ya está pasando como el retiro de las centrales pero algo que puede llegar a pasar que hoy en día está solamente a nivel de proyectos pilotos que es el transporte de carga con hidrógeno verde y podemos ver que tenemos un 0% de implementación hoy en día comparando también con lo que es la gran demanda del transporte de carga la meta es bastante ambiciosa llegar a un 85% del parque del transporte de carga terrestre del año 2050 y bueno como podemos ver la reducción es esperada al año 2030 pensando en una adopción que puede ser un poco lenta de esta tecnología es bastante baja el año 2030 pero tiene un gran potencial hacia el año 2050 es lo que muestra esta ficha adelante Carlos bueno y otras medidas más asociadas al transporte público tenemos la meta del transporte público en la región metropolitana específicamente también hay una medida para las regiones y podemos ver que por ejemplo en la flota de los buses red hay una alta participación de buses eléctricos el número de dos mil cuatrocientos catorce buses eléctricos a enero de dos mil veinticuatro que son estos informes oficiales que publica el sistema red y pero números menores en los buses públicos que no son del sistema red y podemos ver que la reducción esferada se acerca bastante al compromiso pero según nuestra proyección es insuficiente y en cuanto a los taxis eléctricos también vemos un incremento un estado de implementación distinto de cero por los proyectos como mi taxi eléctrico pero que según nuestras proyecciones también sigue siendo insuficiente o está por debajo de lo que esperamos o de nuestro compromiso a nivel nacional ¿ya? adelante Carlos y por último en cuanto al transporte más particular privado como viene siendo el transporte de vehículos livianos o vehículos comerciales ahí también tenemos resultados asociados a las distintas publicaciones lo que publica por ejemplo la Asociación Nacional de Automóviles hay una información un poco más explícita de cuántos vehículos eléctricos hay cuántos vehículos híbridos que también está asociada a esta meta y bueno lo que proyectamos como observatorio es que por ejemplo los vehículos particulares tenemos una reducción positiva es decir mayor que el compromiso que tenemos hacia el 2050 y que también tiene que ver mucho con las proyecciones de demanda que realizamos y que esperamos para ese sector y en cuanto vehículos comerciales tenemos números negativos en cuanto a la proyección hacia el año 2050 eso principalmente en cuanto a estas medidas que tienen un mayor peso del total de medidas que existe pero siempre es bueno recordar que para alcanzar la carbono neutralidad la idea es poder aplicar bien todas estas medidas porque es una meta bastante grande una reducción esperada bastante importante y bueno eso en cuanto a las medidas a nivel nacional por sector del INGE y ahora pasamos por el análisis por región tenemos proyecciones para las 16 regiones de Chile y esto se obtiene bueno a partir de la pestaña que aparece arriba análisis por región si seleccionamos una por ejemplo la región del Bío Bío primero partimos con lo que es el inventario acá tenemos los resultados del inventario actualizado por sectores y que también está asociado por ejemplo y se puede ver que el sector que más reduce sus emisiones es el sector industria de la energía o generación eléctrica principalmente y podemos asociarlo también al retiro de las centrales que tuvo esta región que viene siendo Bocamina y Bocamina 2 en los años 2020 y 2022 y que también tiene un efecto en los siguientes años y bueno y restaría por ejemplo el retiro de la central Santa María en esa región y luego si seguimos Carlos en el escenario donde evaluamos las proyecciones de las medidas de mitigación en este caso en la región de Antofagasta también podemos ver resultados bastante importantes en el caso de Antofagasta la generación con centrales de carbono es bastante importante entonces el retiro de las centrales podría representar una reducción importante de sus emisiones y así también el transporte de carga con hidrógeno o la electrificación de usos industriales como lo que es minería del cobre las minas varias entre otros y bueno y lo que muestra esta página es algunos indicadores en este caso las emisiones al año 2030 y cuál es su contribución a nivel regional dentro del presupuesto entre el año 2020 y 2030 que en este caso es de 186,3 millones de toneladas de carbono equivalente siguiente Carlos y bueno y en este caso también podemos seleccionar o ver el análisis de cada una de las medidas seleccionando en el signo de interrogación y en este caso también nos permite navegar entre las distintas regiones para una misma medida el ejemplo que estamos mostrando en este caso es el transporte de carga de hidrógeno podemos ver que dentro de esta región se proyecta proyectamos que haya 2,3 millones de toneladas de reducción de los 6,1 que se espera a nivel nacional es decir esta medida es bastante importante en la región de Antofagasta pero que hoy en día como sabemos hay un 0% de implementación a nivel nacional y regional en este caso siguiente Carlos y luego otro ejemplo en la región de Valparaíso también tenemos una importante participación de lo que es las centrales a carbón podemos ver distintos indicadores en este caso tenemos menos de emisiones que en la región de Antofagasta pero también tenemos un potencial importante de reducir de emisiones con las distintas medidas de mitigación con las que disponemos y bueno y en la siguiente slide tenemos también un ejemplo en este caso del reemplazo de centrales a carbón mencionar por ejemplo que esta región al año 2050 tiene 0,6 millones de toneladas de reducción dentro dentro de los 7,5 que se espera a nivel nacional y que hoy en día hay 322 megawatts de capacidad instalada retirada de centrales de carbón que viene siendo lo que son las centrales ventanas y ventanas 2 y que bueno y se espera que haya el retiro de las centrales nuevas ventanas y campiche próximamente a enero de 2025 ya están retiradas y a continuación bueno les dejo con Carlos esta fue la presentación de lo que es los distintos análisis que tenemos como observatorio pero ahora Carlos le contará algunas opciones de formación que tenemos como centro de energía muchas gracias Vicente antes de ir a la sección de preguntas y comentarios de los resultados que presentamos irnos brevemente a comerciales comentar ahí algunas actividades de formación que están ahí con su proceso de postulación abierto tenemos ahí el diplomado de cambio climático que organizamos ahí con la gente del centro CR2 que parte en junio es un diplomado ahí que tiene distintos módulos donde se pueden ver los temas de apasión al cambio climático los temas de mitigación al cambio climático como los que abordamos acá en el observatorio de carbono neutralidad y también hay temas de gobernanza así que las inscripciones están abiertas el diplomado parte en julio también tenemos la iniciativa del diplomado de energías renovables que es un diploma que se centra como su nombre lo indica en análisis detallado de todas las distintas tecnologías de generación eléctrica que pueden producir reducción de emisiones de gases efectivos de energía como energía solar la energía eólica como se ve la energía geotécnica entre otras tecnologías revisamos todas las tecnologías también en este diplomado se ven aplicaciones particulares como en el sector de minería en temas de desalinización de agua entre otras aplicaciones y también se ven temas asociados a la regulación de esta tecnología en el sector eléctrico y también están abiertas las postulaciones para el diplomado de regulación del sector eléctrico como su nombre lo indica tiene como objetivo revisar la regulación de los distintos sectores del sector eléctrico como son el sector generación eléctrica el sector transmisión el sector distribución entre otros elementos que se realizan en este diplomas que están todos los tipos con su postulación abierta hay descuentos hay distintos tipos de descuentos dependiendo de distintos tipos de condiciones así que con eso agradecemos ahí la participación y vamos a pasar a la ronda de consultas y comentarios que nos quieran hacer veamos si hay manos levantadas muchas gracias Carlos Vicente Kevin por favor aló ¿me escuchan? fuerte y claro aló ah ya que bueno estoy en el en una estación de metro viendo la presentación oye muchas gracias por la presentación súper buena y me parece súper bueno estos ejercicios que ustedes presentan de de estos análisis regionales que es algo que muchas veces nosotros estamos de lado y por otra parte las curvas esa imagen que está al medio abajo es súper clara con respecto a la situación actual y el cumplimiento y un poco da objetivo o sea da cumplimiento al objetivo que tiene este observatorio así que me parece súper bien y felicidades por el trabajo sí más bien tengo una bueno una pregunta un poco de cómo de cómo construyen todos estos escenarios regionales si si hay algún como supuesto mayor hay alguna separación un poco arbitraria o algún criterio experto tienen estadísticas por ejemplo en las que se basan son simplemente regresiones de las tendencias eso quería saber un poquito más de cómo es súper complejo armar escenarios regionales ya de por sí armar el inventario regional es un pequeño desafío ya proyectarlo y ver cómo se van a implementar las distintas medidas es otro gran desafío entonces si podrían si pudieran comentar un poquito más sobre eso Vicente si era ahí compartimos la respuesta mira nosotros a nivel regional lo que hacemos es tratar de estimar las emisiones utilizando las mismas metodologías del INGE es decir tratamos de identificar los distintos niveles de actividad a nivel regional como por ejemplo los consumos de energía de los distintos sectores entonces es uno de los primeros análisis que hacemos tratamos de identificar a partir de distintas estadísticas por ejemplo con los balances regionales de energía cuáles son las participaciones de los distintos energéticos de los distintos sectores a nivel regional también eso lo complementamos con otras fuentes de información como estadísticas de generación eléctrica estimaciones de TKM TKM que hacemos y en cuanto a las proyecciones utilizamos modelos de proyección donde esos modelos representan los distintos sectores esos modelos tratamos de calibrarlos por así decirlo con los datos históricos de los balances de manera que sean capaces esos modelos de replicar el comportamiento histórico del consumo de energía y de emisiones y luego hacemos proyecciones haciendo supuestos de implementación de las distintas medidas de mitigación y supuestos de crecimiento de los distintos drivers que explican el crecimiento de la demanda a los distintos sectores como por ejemplo las proyecciones de producción de cobre a nivel regional que afectaría a las regiones que tienen esos niveles de actividad las proyecciones de las demandas de transporte también hacemos análisis regional entre otras variables así que Vicente ahí si quieres complementar la respuesta me parece bastante bastante completa quizás Kevin quiera continuar la pregunta a ver si si concuerdo con Vicente bastante claro cómo cómo lo construyen no hay espacio de dudas tal vez claro uno puede revisar todos los cálculos serían siempre interesantes pero eso en otra instancia lo que quería preguntar es respecto puede ser una pregunta un poco incómoda pero es porque entiendo que en las primeras instancias de donde se formó este observatorio había un 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 horizonte de tiempo hasta dónde iban a poder hacer esto entonces no sé si tienen planes de continuar haciéndolo hasta el 2050 hasta el 2030 entonces ahí para nosotros es súper importante desde el ministerio saber eso por por distintas razones entonces quería preguntar eso eh no 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 te entiendo muy bien qué quiere decir que decíamos si nosotros vivos para seguir con este ejercicio al 2050 como decíamos no no al año 2050 porque como decía Manuel en la introducción hacemos dos tipos de análisis estimar las emisiones hasta el año base que el año donde por ejemplo ahora dependía de ser el último año disponible en el año 2023 y también hacemos el ejercicio de proyección en el año 2030 y en el año 2050 en el año 2030 por las metas que hay ese año y en el año 2050 por la meta de carbono de neutralidad a ese periodo y el objetivo de nosotros es hacer estos análisis periódicamente y dentro de que hay una curva de aprendizaje todos estos análisis se apoyan ahí en herramientas que ya hemos venido desarrollando entonces ahí también hay un proceso de optimización que nos permite de alguna forma continuar con este ejercicio periódicamente Ah, claro, sí entiendo un poquito pero la pregunta es más que nada, ustedes tienen como seguir funcionando como observatorio por los últimos, no sé cinco años o cosas así, o tienen algún o tienen algún problema de mantener todo esto, cosas así esa es la pregunta Sí, no sé, Manuel, si quieres cumplir, es el objetivo de hecho, este seminario se podría decir que es por de la fase 2 que que tuvimos, así que esperamos próximamente, por ejemplo en agosto, hacer un nuevo seminario donde presentaríamos los resultados nuevamente actualizados así que, Manuel, ahí no sé si quieres comentar ahí No, en principio no hay una pregunta de Camila si quieres la tomamos Hola a todos, ¿cómo están? Igual que Kevin, nada, primero ¿me escuchan? Sí Sí, agradecer también el trabajo estábamos esperando a ver si salían estos números y también, bueno, tenía la misma pregunta de Kevin, para saber si es que como, si es que esto se iba a repetir anualmente, más o menos esta actualización, pero también tengo otra pregunta, y es con respecto esta parte del inventario preliminar o estas líneas rojas que se muestran en el gráfico tengo un par de preguntas al respecto primero, en la actualización anterior entiendo que no solamente ahora agregaron el año 2023, sino que además revisaron los cálculos del año 2021 y 2022 y bueno, como saben ahora en el ministerio estamos actualizando el inventario hasta el año 2022 que esto lo tenemos que presentar a final de año en el en el en el primer informe bienal de transparencia de la convención Marco y dentro del proceso de de actualización del inventario se hacen controles de calidad con distintas herramientas que se tengan disponibles y esta en particular puede ser una herramienta interesante para hacer control de calidad de los datos por ejemplo entendiendo que son metodologías distintas pero en el fondo debería haber un acercamiento y una explicación de las diferencias entonces en esa línea preguntarles si para tienen documentada la metodología los supuestos o los datos que usaron para y los factores de emisión por ejemplo para las distintas los distintos sectores del inventario tanto para 21 y 22 que en el fondo son datos que quizás tienen una fuente y para el 23 que quizás tienen otra fuente eso principalmente gracias sí efectivamente hicimos con respecto a los resultados que publicamos tiempo atrás en la página web hicimos un proceso de recálculo como también se le dicen en los inventarios hacia atrás donde por ejemplo como el balance nacional de energía del año 2022 se publicó a finales del año pasado entonces en la estimación del año 2022 la rehicimos con los datos del balance nacional de energía de ese año entonces eso de alguna forma nos produjo algunas diferencias con respecto a lo que habíamos estimado en agosto del año pasado entonces ahí tuvimos una diferencia porque las fuentes de información como hay documentadas Camila son distintas de hecho ahora el año 2023 como no hay balance nacional de energía del año 2023 es un año que lo estimamos considerando otras fuentes de información complementarias que nos permiten de alguna forma aproximarnos a las emisiones del año 2023 si el día de mañana aparece el balance es parte del objetivo poder ir actualizando periódicamente esta herramienta así que el año 2021 no lo actualizamos porque ese ya estaba con el cálculo del balance nacional de energía entonces no hubo cambio a la estimación que se le hizo el año 2022 el único el año que cambió con respecto a lo que habíamos presentado en un seminario anterior y con respecto a las metodologías bueno nosotros internamente desarrollamos algunos documentos donde estuvimos ahí describiendo las metodologías que utilizamos para estimar las emisiones pero efectivamente no son documentos que los dejamos públicos en la página web entonces está esa documentación cuando partimos con la iniciativa estuvimos haciendo cierto análisis del error de la estimación que se podía cometer utilizando cuentas alternativas como ese error que estimamos era bajo como que ahí empezamos a publicar las emisiones no sé por ejemplo cuando todavía no se publicaba el inventario de gas efectivo invernadero si uno mira ahí la página web del observatorio hay una noticia ahí donde estimamos con las fuentes alternativas de información que habíamos utilizado habíamos cometido un error del orden de un 2 a un 3% es decir que lo que habíamos estimado nosotros se había desviado aproximadamente un 2 a un 3% con respecto al inventario oficial que apareció en su momento ahora el año 2022 como lo habíamos estimado con otras fuentes ahí como que nos pasamos del orden como de 4 millones de toneladas de CO2 que si uno lo compara esos 4 millones de toneladas de CO2 con respecto a las emisiones totales son como el orden de un 4% entonces como que ese es el error que hemos estimado con respecto a cuando aparece el inventario oficial como yo diría que entre un 2 a un 4% con respecto a las emisiones históricas no sé si no sé si hay más preguntas Billy tenía unas preguntas que me estaba no sé si las quiere hacer y Juan Pablo también levantó la mano bueno si sobre la banda ahora voy a prender la cámara sobre esa banda mi pregunta era si es que uno podía hacer esta proyección pero con una función de distribución de probabilidad con la probabilidad proyectada a lo largo del tiempo y aprovecho de meter la otra inquietud y es que de qué manera se considera la movilidad o volatilidad de los distintos sectores productivos porque hay una proyección de aumento de producción de cobre por ejemplo que implica la entrada de nuevos proyectos y en algún momento deberían entrar proyectos de litio y otros que no sé cómo cuán sensible es la curva como está hoy cuán difícil sería ajustarla para tener esa para incorporar esos cambios productivos sí yo diría que las proyecciones que hacemos para el observatorio tienen cierto carácter de medio determinística donde hacemos supuestos de proyecciones de de PIB y de producción y en función de ciertos errores que hemos estimado anteriormente de los drives hemos estimado esa banda de error que pudiera estar asociada a las proyecciones que estamos haciendo entonces en este ejercicio particular que hacemos para el observatorio yo diría que las proyecciones tienen ese carácter más determinístico en otra iniciativa donde nos ha tocado participar también ahí con Manuel y con Vicente hemos hecho análisis de incertidumbre calculando más detalladamente esta incertidumbre que se puede dar haciendo supuestos de distintos escenarios que puede tener el PIB la producción de cobre y otras producciones industriales y otras variables que pueden explicar de hecho es un estudio que está disponible que se hizo para el BIT hace algunos años atrás podemos ahí publicar enviar esa referencia donde ahí decimos un análisis más detallado pero eso requiere un esfuerzo computacional más grande pues yo diría que ese análisis lo podemos hacer pero las proyecciones que estamos publicando tienen el carácter más determinístico no tienen incorporado tanto escenario de hecho una de las razones por las cuales apuesto a comentar a nosotros la pregunta es que yo diría que las proyecciones que tenemos ahora de PIB y de producciones industriales son un poco más pesimistas con respecto a las que teníamos en proyecciones anteriores como que la proyección de cobre no se ve tan optimista como que las que se observaba año atrás en términos de producción y eso uno lo observa con muchos sectores que están medio parados ver ahí las noticias que hay con todas estas discusiones en el acero guachipato las plantas de cemento que se han venido observando la producción de cobre de codelco que no ha crecido entonces como que yo diría que una de las razones por las cuales nuestras proyecciones actualizadas de alguna forma incorporan estos escenarios un poco más no tan optimistas del crecimiento industrial que se observa se proyecta en el país para los próximos años Gracias Carlos Juan Pablo por aquí estoy ¿me escuchan? Sí Bien Oye, primero que todo muchas gracias Vicente, Manuel y Carlos por la presentación por el trabajo y yo quería hacer como una entre una reflexión y una oferta ¿cierto? Vicente hablaste de introducción de tecnología ¿cierto? a sistemas de carga por hidrógeno y uno yo lo visualizo al menos ¿cierto? con como un concepto de un supuesto de introducción ¿sí? vamos a asumir que esto va a funcionar entendiendo que esto todavía no es una una tecnología disponible en forma masiva que no es barata por lo tanto yo hago les comento ¿cierto? que hoy día en Chile hay una empresa que se llama Mubener que parecía a Riborn ¿sí? Riborn hay los vehículos de traslado de pasajeros en Rancagua pero Mubener trabaja específicamente en función de un proyecto de transformación de vehículos convencionales de carga a sistemas híbridos ¿sí? ellos intervienen en los vehículos y eso es a partir de la vigilancia tecnológica que uno va haciendo por ahí que es una que es más que un prototipo mínimo viable entonces yo se los cuento porque Gonzalo Pacheco es amigo del Centro de Energía no es del Centro de Energía pero tal vez sería bueno ver la posibilidad de entender cómo podemos meter a la juguera que ustedes tienen que es muy buena datos probablemente un poco más confiables o más bien más que confiables reales de lo que está ocurriendo hoy en día con la tecnología en Chile porque va en función Vicente porque el único que veo no veo a nadie más va en función de camiones de carga de camiones de carga importante y además como anexo ¿cierto? va dirigido también a los sistemas de refrigeración de los contenedores solo contárselo porque me parece que sería bien interesante visualizar que si la información que va a levantar MUVENER es de relevancia para el observatorio eso chicos muchas gracias otra vez por la presentación gracias Juan Pablo voy a aprovechar de responder yo o comentar ¿tú qué recomiendas Juan Pablo? ¿todo bien? primero bueno gracias por la por la información en realidad también son son intereses que podemos tener como observatorio como centro de energía seguir realizando estudios idealmente cada vez más amplios pero siempre bueno aterrizar un poco y que sobrepasar con este ejercicio aterrizar a que este es un ejercicio respecto a la NS y la NS tiene ciertas metas ciertos parámetros fijos y que es lo que nosotros buscamos modelar claro la idea es que en su momento si sale una actualización o algo por el estilo también nos mantengamos a eso y pero por otra parte siempre están estas nuevas medidas que nos gustaría trabajar nuevas medidas que por ejemplo algunas aparecen en la PED lo que es transporte aéreo con hidrógeno transporte marítimo ahí siempre hay un espacio para implementar nueva información que sirva para este objetivo que es la carbono neutralidad y otro aspecto a considerar también es que dentro por ejemplo lo que es el retrofit hay un tema por ejemplo de dónde aplicaría esta reducción de emisiones si es dentro del sector transporte en sí o dentro de los usos motrices pueden tener distintas industrias también recordando que esto del retrofit no aplica para 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 rutas sino que más bien para usos en terrenos propios entonces ahí siempre hay un hay un margen dentro de lo que podemos trabajar pero también siempre recordando que nuestro objetivo final en este caso y lo que hemos hecho es representar lo que los supuestos que hay en la NS eso quería comentar pero gracias bien perfecto solo solo para ajustar un poco porque claro siempre queda Vicente queda la idea de que uno está hablando de retrofit esto no es retrofit es agregar un sistema complementario a un camión que sigue siendo camión petrolero pero que disminuye en un 20% el consumo de petróleo no es retrofit porque efectivamente hoy día en Chile no pueden andar vehículos transformados sigue siendo un camión petrolero Vicente pero con un cerdo asistidor eléctrico ese guión y esta fabricación de buses y en este caso entiendo que camiones también me parece súper interesante así que gracias Juan Pablo por traerlo a este señal ya gracias a ti Vicente no sé si hay más preguntas si no para que vayamos cerrando quienes se van a inscribir en los diplomados ya bueno bueno en principio no sé si Carlos Vicente quieren dar algunas palabras finales vamos simplemente agradecer quienes participaron en la en la sesión y vamos a dejar disponible en los medios de difusión del centro de energía muchas gracias a todos gracias Carlos sí bueno yo también agradecer y he hecho de destacar que este igual es un trabajo que tiene su carácter de formación acá han habido ayudantes de investigación hay practicantes también hay información que es útil para los proyectos que realizamos como centro de energía entonces la idea es mantenerlo vivo y siempre queremos seguir mejorando esta herramienta que creemos que es súper útil para todo lo que es la carbono neutralidad del país bien gracias igual por conectarse y estar en esta instancia perfecto muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima actualización o el próximo evento en esta línea que estén muy bien chau muchas gracias chau chau Gracias.